Ese fue el proceso también. Cuando trabajabas en la construcción, limpiando en las albercas, ¿te sentías tú? ¿Te sentías bien? ¿Estabas contenta? ¿O sabías que esa situación era temporal y que iba a pasar y tú te ibas a dedicar de lleno, como lo haces ahora al 100% a tus terapias? ¿O cómo te sentías en esa parte donde te tenías que levantar a hacer un trabajo que no era para lo que a lo mejor tú habías estudiado, preparado, te habías trabajado en ti? ¿Cómo te sentías? Mira, yo estaba muy agradecida, a pesar de que traía un duelo migratorio. Cuando dejamos nuestro país de origen, vienes con un duelo migratorio, ¿verdad? Donde mi país en ese preciso momento, la migración por todo el mundo fue profunda y mis hermanos venezolanos estaban pasando muchas cosas muy dolorosas. Entonces yo estaba sumida en un duelo, pero venía con la energía del agradecimiento. Y la profundidad de agradecer a una nueva ciudad donde tuve que abrir mi corazón, abrir todas las dimensiones desde todas las perspectivas. Entonces cuando estaba limpiando las albercas agradecía por el dinero, ¿verdad? Por la oportunidad de aprender otro oficio que nada que ver conmigo, yo tuve que aprender todo. También limpié casas y tuve que aprender hasta cómo limpiar una ventana. O sea, me sentía como una jovencita de 15 años porque tenía que aprender hasta cómo saber utilizar la aspiradora y todo eso. Entonces me sentía cansada porque era un trabajo físico muy agotador y como te digo, tenía dos trabajos. Yo me acostaba, venía a casa como a las 11, 12 de la noche cuando tenía eventos y con dos hijos, era madre soltera. Pero fue bastante interesante un resurgir muy profundo donde yo decía, bueno, mi trabajo en Venezuela era muy mental y el agotamiento era mental. En Las Vegas era muy físico. Mi cuerpo estaba cansado, agotado. Que cualquier mujer, bueno, hubiese dicho, ya tiro la toalla, esto no es para mí, me voy. Pero tuve que hacer un trabajo muy profundo, más intenso, donde mi espíritu y mi alma tuvo que ser, decir, bueno, tú eres espiritual. Bueno, aquí es donde realmente lo vas a mostrar. Ahí tuve que hacer más horas de meditación, de yoga, de tai chi, un reconocimiento bien profundo con mi alimentación, para no tener bajones en la parte emocional, para no caer en la depresión o en la ansiedad. Tuve que comprometerme y responsabilizarme con mi nueva vida, con lo que tenía y lo que hice fue tomar los recursos de Vegas. Y ya en poco tiempo, desde que yo llegué, yo empecé a hacer mis terapias. Empecé a trabajar con las mandalas, la psicomagia, empecé a formar círculos de mujeres, empecé a hacer las redes, a tejer redes con las mujeres de Vegas y empecé a hacer una revolución en lo que era mirar a las mujeres latinas desde otra dimensión, a reconocer su parte cíclica, a reconocer la sabiduría femenina, a no enclaustrarnos solamente en lo que somos en la parte carnal, sino abrir esa glándula piñal, a reconsiderar otras dimensiones. Y eso fue lo que me ayudó, sobre todo, a utilizar los recursos que la ciudad tenía. Y a pesar de que mi ventana daba con el street de Vegas, y yo decía, bueno, esto no tiene nada que ver con lo que es Tamis, ¿verdad? Pero lo tomé desde lo positivo que me brindaba la ciudad. Entonces, hoy agradezco, agradezco enormemente a Las Vegas, porque ahí tengo hermanas como familia. Lo que se gestó allí en esos cuatro años fue maravilloso. Y bueno, sobre todo, una lección grande en mi vida, porque me enseñó que tengo una fortaleza profunda, que tengo una sabiduría profunda, que tengo una resiliencia bastante interesante, y me abrazaba, y me abrazaba todas las noches. Aunque no entendía la energía de la ciudad y muchas cosas, me abrazaba. Lloraba, me abrazaba, me reía, tenía orgasmos con la comida, porque Las Vegas es bastante interesante con el tema de la comida. Estaba la comida cubana y todas las asiáticas, toda esa comida de Las Vegas es riquísima. Entonces, eso es vivir. Y ahorita que mencionas acerca de la migración, en tu caso de Venezuela, llegar a un lugar completamente diferente y vivir desde el agradecimiento, eso quiero remarcarlo, porque siguen llegando todos los días miles, miles de personas de otros países, de México, Venezuela y otros países aquí, a Estados Unidos, y no pueden a lo mejor o no miran esas oportunidades, como tú lo planteabas. El lugar a donde llegaste es un lugar donde podría decirse es el menos espiritual, pero en realidad la espiritualidad está dentro de nosotros. Entonces, no importa la parte física, no importa el entorno, sino que importa la conexión contigo. Y cómo lo viviste desde el agradecimiento, cómo empezaste a reconocer esas oportunidades que tenías. Es maravilloso, me encanta, porque quisiera, te lo juro, que toda la gente que llegue de otros países empiece a mirar eso, a observarse a sí mismos primero, en dónde están y cuáles son esa esencia de la persona y por qué llegan a esos lugares y a esos trabajos. Donde tú dices, hice amigos, tuve una red después de mujeres a las que les dabas terapias. Hace cuatro días llego de México y vengo en el vuelo y las dos personas que vienen a un lado de mí y son venezolanos, están hablando con su acento venezolano, súper marcado. Y yo rápido me quito mis audífonos y les digo, ¿de dónde son? Dice, de Venezuela, de Maracaibo. Y digo yo, yo tengo muchas amigas venezolanas. Luego empiezo a presumirte y a todas las amigas que tengo de Venezuela. Y les digo, ¿cuándo llegaron? Dice, venimos de Ciudad de México, porque tenemos tres meses varados en México y vamos llegando a Soleil, venían a Soleil City, eran unos muchachitos jóvenes, 22, 26 años y venían con una ansiedad de no saber, porque me preguntan, oye, si ahorita que bajamos del avión, tú nos puedes decir dónde es la salida, porque nos da miedo, les digo, y les contesté así, lo más difícil ya lo hiciste, lo más difícil ya lo dejaste, es lo que viene ahorita. O sea, es fácil, es fácil, y lo que sigue es mejor que lo que tenías. Y eso es algo que quiero marcar en lo que tú estás diciendo. ¿Cómo viviste ese agradecimiento en una ciudad como Las Vegas, haciendo trabajos que no tenían nada que ver con las terapias y con la vida que tú tenías? Y aún así, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacer esa conciencia y de vivir en el agradecimiento? ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero yo no evité mi duelo, yo viví mi duelo. El duelo hay que vivirlo y tiene unas etapas bastante interesantes. Y como tú muy bien dijiste, no eran trabajos para los cuales yo me preparé, yo tuve que empezar nuevamente, ¿verdad? Pero eso lo hace con la cognición que tú tienes del lugar. Si tú te pones en la mente de que es muy difícil, de que esto no está hecho para mí, de que no voy a poder hablar el idioma, de que todo esto es una cagada y, bueno, es terrible, así te va a ir. O sea, es tu percepción de las cosas. ¿Qué percepción tienes? Bueno, estás viviendo el duelo, estás resumiendo lo que es tu inmigración, pero la inmigración yo lo resumo como un renacimiento. La inmigración es un maestro de renacimiento, el cual hay que agradecer. ¿Por qué? Porque te desropas. Es como que te quitas las capas de la cebolla y dices, bueno, esta vaina que tú te estás quitando quizás no eras. Entonces vamos a hacer lo nuevo, a sacar lo que realmente tú eres, porque en nuestros países estamos en una zona de confort muchas veces y no tenemos la capacidad de transformarnos porque no hay elementos, conectores fuertes, profundos para el cambio. Entonces aquí tenemos esa oportunidad. No conozco a nadie, no tengo el idioma, no sé ni siquiera cómo tomar el bus, no sé cómo voy a ser amigos, bueno, es un nuevo renacer. Si tú te permites eso y miras, primero bendecir de dónde vienes, porque si te vienes del lugar de donde vienes maldiciéndolo y odiándolo y diciendo esto es una porquería, pues la abundancia del universo no te va a abrir puertas en el lugar nuevo donde estás. Bendecirlo, darle las gracias por el tiempo, quizás vuelva, bueno, me voy un ratito, vamos a ver cuándo vuelvo, ok, voy a experienciar cosas maravillosas y lo que me ayudó a mí fue que los pequeños detalles, no ponerte metas grandes, o sea, pequeños detalles, piecito, pasito por pasito. Yo agradecía hasta el agua caliente, agradecía la luz que tenía, el internet, agradecía la comida, las escuelas para mis hijos, hoy en día mis hijos hablan un inglés perfecto y eso yo digo, guau, eso ya pagó todo. A manejar otra lengua y sobre todo la lengua universal, porque he viajado a Europa, he viajado a otros lugares y si tú no hablas inglés es como igual, estás como perdido. Entonces ya manejar esa lengua es maravillosa y este país se lo ha brindado a mis hijos. Mi hijo menor llegó aquí a los 5 años y el mayor llegó a los 14 años. Entonces ellos ya han hecho una brecha bastante importante, agradecer el sistema educativo, agradecer todos los sistemas que se gestan en este país, aunque no los comprendas y aunque para ti sea una mierda o sea cualquier cosa que gestas en tu mente, tienes que transformarlo para agradecer todas las cosas que tienes y por supuesto no quedarte con la idea de que te vas a quedar en esos trabajos, eso es un trampolín. Si nosotros queremos trascender a otros espacios y liderarlos, porque sí, eso también te lo enseña la inmigración, ser resiliente y ser líder. Entonces si lo tomas de la parte positiva, eso es un proceso, es un proceso. Entonces todo lo queremos rápido, lo queremos como las cajitas feliz de McDonald's y no es así. Entonces ahora yo sí tengo la oportunidad de ir a una escuela aquí en Utah, desde que estoy en Utah y ya tengo, bueno, mi inglés está mejorando muchísimo y yo digo, wow, ya me siento parte del paisaje porque ya estoy conectando con la lengua y estoy aprendiendo cada día de lo que es la nueva cultura, para mí la nueva cultura norteamericana. Entonces agradecer todos esos espacios que se te brindan y no compararte porque lo que tenemos también nosotros los inmigrantes es que nos ponemos a compararnos sobre todo los latinos que decimos, bueno, esta persona tiene esto, esto y esto y tú que has logrado. Entonces cada proceso es un proceso individual. Si tú te pones a compararte, es como cuando nosotros las mujeres nos ponemos a compararnos que esta es más hermosa, que esta es más delgada, que esta es más gordita, que esta tiene el cabello así y entonces te achicopala. ¿Por qué no? Si tú no buscas esa esencia, esa pepita de oro que eres, que eres muy diferente, entonces tú vas a ser capaz de lograr todo lo que quieras porque tienes la capacidad de hacerlo desde tu individualidad, desde tu esencia. Entonces yo si no me metí eso en la mente, que iba a durar todo mucho tiempo con esos trabajos, pero agradecí inmensamente porque esos trabajos me permitieron pagar todo lo que necesitaba a nivel material. Necesitaba pagar mis viles, mi residencia, que amaba tanto, que la bendecía todos los días, mi ropa. O sea, yo nunca llegué pidiendo nada aquí al gobierno ni nada. Yo llegué pagando todo. Entonces tampoco quería como rentar un espacio porque yo tenía dos hijos. Entonces tuve yo que asumir mi responsabilidad para yo pagar lo que yo estaba consumiendo. Entonces eso es otra. Nosotros responsabilizarnos por lo que tenemos que transitar, no darle la responsabilidad a los otros como que fuera algo tan fácil. Eso es importante en este proceso de migración. Claro.